El tema de, escogieron el tema de American Beauty, ¿no? American Beauty, por lo que el Grupo Terra viajó allá y expuso las frutas y los alemán, ahí expusieron que les cayó bien, pero también nosotros podemos propiciar otras visitas al mercado europeo, llevar rutas que tengan vida en aquel más largo, ¿no? Sí, justo eso, ahora ya cambió, así es, que son buenas también de color, ¿no? Sí, ahora ya cambió un poco el tema de, ya no va a ser exclusivamente American Beauty, ¿no? Nosotros podemos no ser de variedad, o sea, el American Beauty es roja-roja, la Costa Recense también es roja-roja. Solamente una sola cosecha. Claro, son frutos rojos. Hay variedades que son dos a tres cosechas. A tres cosechas. Si hacemos, por ejemplo, invernaderos con iluminación asistida, con frecuencia de ondas, podemos explotar la planta de explotación todo el año de producción, como hacen en Vietnam, ¿no? Son luces asistidas, le explotan a la planta, no dejan dormir a la planta. Produce y produce con luces, es negro, se ve negro, de invernadero. De invernadero, son como neones, unas luces neas neones que se ponen de la noche. Que tienen cierta longitud de una, ¿no? Exacto. Que son, recomienda el agónomo con sabe. Sí, sí, esa parte, sí, justo estábamos viendo eso porque nosotros no nos podemos estancar con una variedad, ¿no? De rojo-roja, tienen que ser variedades de... Imagínate, tres, cuatro cosechas al año. Exacto. Y plata. Que justamente el mercado demanda y nosotros tenemos que estar en eso, en todo, la demanda. Temos que estar en todo, obviamente, lo que el mercado nos diga, esto es lo que nos dice. No solamente en América. Y han contemplado que sean...